Así como no nos rendimos cuando arreglamos el tractor canino. ¡Claro! Es justo como lo del tractor. Solo que muy diferente porque una bola de hámster no tiene ruedas, ni volante, ni una linda bocina que hace hong hong. ¡Luna! ¡Eso es! ¿Usamos una bocina que haga hong hong? ¡Eso no! En lugar de intentar detener la bola hámster, haremos que Rosy la controle, convirtiéndola en un auto hámster. ¡Eso es! ¡Eso podría funcionar! Muy bien, equipo. Este es el plan. Roxy, quiero que uses el guante gigante para poner las ruedas. ¡Arrasemos con esto! Dunk, tú llevarás la carrocería en tu camión. Y yo usaré mi grúa para poder colocarla. ¡Listo para todo! Luna, necesito que lo fijes todo con tu excavadora. ¡Hasta el fondo! ¡Pero hay que trabajar rápido! Porque Rosy va directo a la granja de hormigas. ¡Homster, aproximándose! ¡Dame la comida! ¡Y a su reina! ¡No, la granja de hormigas! ¡Son tan pequeñas! ¡Y sus zanahorias bebés son las mejores! ¡Prepárense ya! ¡A trabajar!